Y llegó la Navidad Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Y hasta aquí la Navidad, cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve y no iremos sin parar Villancico sonará un pequeño cascabel Con su alegre tintineo el combate replicará Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi Tus tiernas mejillas de nieve y carmín Tus labios hermosos cual rosas de abril Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han clavado en mí Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han clavado en mí Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajarillos le cantan amores Ya se despertaron los hombres pastores Y le van llevando pajitas y flores La paz está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño más blanco que ella Niñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los pecadores Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Ángeles santos por mi adorable Al Dios de amarte nació en portal Ángeles santos por mi adorable Al Dios de amarte nació en portal Tiena de frío, entre pajas y hielo Mi dulce dueño, mi tierno amor Tengo encarnado, flor de la lectura Tragante suave, luz de Belén Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Ahí, Javier García y su trío La Lota Te desea una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Sí, señor! Feliz Navidad